Música Palabra en tiempos proféticos Mi hermano, mi hermana Si eres padre de familia Ten cuidado con lo que ve tus hijos Esto está tremendo Porque el enemigo se ha levantado también Para poder dañar las generaciones Y hay mucha generación ya dañada Mirando de todo Muertes al carete O tú no te das cuenta cuántas muertes hay en los colegios hoy Que no había ayer Que no había ¿Por qué? Porque era diferente No, porque el internet No, eres tú la responsabilidad Como padre de que miran tus hijos Antes había algo que decía ¿Dónde están tus hijos hoy? ¿Cierto? Había un dicho que se decía eso a todos ¿Dónde está? Salía en la televisión ¿Dónde está tu hijo? ¿Sabes dónde está tu hijo? Hoy ya no solamente es ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está metido tu hijo? ¿Y también dónde estás metido tú? Por eso el Señor está escogiendo este tipo de personajes Que en los últimos tiempos Como estos 144 Que dicen que serán sin mancha Dicen Fíjate Y aquí hay algo que se presta a confusión Que ahorita se lo voy a explicar Mujeres No se sientan tranquilos Preocupadas por esto Porque no es así Ahorita se lo explico Los adoradores No se han impuesto por la fuerza Es con el poder del Espíritu Santo Que se adora al Padre en espíritu Y en verdad Siguen al Cordero Todos estos personajes La palabra de Jesús Porque niegan Niegan lo que no es de Dios Son las primicias Estas personas La gracia del trabajo De Jesús en la cruz Sus vidas son transparentes Dice la palabra Alimentan la esperanza Y aún en la angustia Aún en medio de la tempestad Hay un cántico nuevo Que ellos puedan tocar Esos cánticos nuevos En las alabanzas Muchas de estos cánticos nuevos Se han alejado de las alabanzas Déjame decirte Es poder de Dios Es el entrenamiento Para cuando estemos ahí arriba Cantando en el Padre Veinticuatro horas Él se para en el monte de Sion Para decir Este soy yo Yo soy el verdadero Por eso Lo que tenía Tajo El verdadero ¿Verdad? Cuando venían ese caballo blanco El verdadero Por eso el Señor Está esperando por ti Está esperando por mí Para que pudiéramos Verdaderamente Adorar al Padre De la manera que Él quiere Estos 144 No se contaminaron con mujeres Porque son vírgenes No alude el hecho De que ellos nunca Conocieron mujer Ojo Porque aquí Hay un problema De mala interpretación De la palabra Porque si esto Se interpreta Literalmente Ustedes están sobrando Mujeres ¿Cierto? Y yo creo que Dios Las hizo Desde el huerto Del Edén Para hacer una compañía Del Padre De los hombres Para hacer esa ayuda Idónea Y sobre todo Hebreo dice Muy claramente Lecho sin mansilla ¿O no? El matrimonio Es un lecho Sin mansilla Pedro Iba A las correrías A las misiones Con su esposa ¿Si entiendes? Y es Pedro Y está sentado Esperando por cada uno De nosotros Para el día De la redención ¿Verdad? Entonces Esto es bien importante Que lo tengamos en cuenta En la interpretación Literal Porque la palabra No se contradice La palabra Tenemos que mirarla Desde el contexto Histórico Y contexto ¿Verdad? Que está escrita La palabra Ellos no se mantuvieron Limpios O se mantuvieron limpios Si Se mantuvieron limpios De corazón La palabra Estaba hablando aquí Del pueblo de Israel Porque fue dirigida Al pueblo de Israel Porque el pueblo de Israel Si se contaminó El Señor le dijo No Hagas esto Esto y esto Sobre todo ¿Qué pasó con el pueblo? Lo primero que hizo El pueblo fue Contaminarse Con religiones del mundo Que Dios no le había Pedido que lo hicieran Se contaminó Con los placeres De la carne Que otros lugares Donde ellos llegaron Como la tierra de Canaán Donde ellos tenían Que poseerla ¿Qué les dijo? Los metió en cuarentena Con Josué Y les dijo Todas las instrucciones Que tenía que hacer Pero el pueblo No lo siguió El pueblo hizo Lo que quiso Y cogieron Religiones Que no era La que Dios había Dicho en su palabra Se prostituyó El pueblo se prostituyó Yo quiero preguntarte A ti hoy Cuando Dios Te llamó Y hiciste esa oración Poderosa De fe Y dijiste Yo soy tu hija O tu hijo Amado Yo quiero que seas Tú mi rey Mi señor Mi salvador Yo quiero que escribas Mi nombre En el libro de la vida Y déjame decirte No hay un solo capítulo Hay varios capítulos Que hablan del libro De la vida Y también que te quitarán Del libro de la vida Si sigues haciendo Lo que te da la gana Pero se prostituyó El pueblo Y hoy día ¿Cuántos de nosotros Estamos caminando Con religiones diferentes O haciendo cosas diferentes Cuando Dios quiere Que nada más Lo adoremos a él En espíritu Y en verdad Pero que hacemos Adoramos otros Otros dioses Y entonces Ahí viene un proceso ¿Cuál Dios? Si yo nada más Tengo un solo Dios Les he hablado repetidamente Que la palabra Dios Es un adjetivo Que se habla Como los musulmanes Hablan de Dios Pero no es el mismo Dios Que tú y yo tenemos Y yo he visto Personas orando Hablando de lo mismo Cuando no es el mismo Dios Que tú tienes Y que yo tengo De misericordia El mismo Dios Que siempre tiene Una esperanza Que te abraza Aunque lo desprecies Nosotros Como pueblo de Dios Injertado Tenemos que regresar A los comienzos De ese primer amor Que Dios siempre Nos está hablando Nos apartamos Mira esta pandemia Realmente O simplemente Ha sido Una manipulación Satánica Aunque haya sido Gente de hombre Que haya creado Formado Lo que sea Esto Pero son pruebas ¿Dónde está tu corazón En ese momento? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Te distrajiste? ¿O? Yo te estoy hablando aquí De pronto no te estoy hablando Porque aquí todos Estamos bien Parqueados Con el Señor Y si nos distrajimos Tenemos que ser sinceros Ante Dios Y decir Perdóname Señor Porque no entendí El enemigo Lo que quería Y quiere todavía Es que nos apartemos De su palabra Que nos apartemos De las casas de Dios Que nos apartemos De la comunión Con el Señor Que ese mover Del amor Fraternal Desaparezca De las personas Que no podamos Tener un abrazo Sino un Si entiende Pero El hombre Fácilmente En 21 días Dicen otros estudiosos Que los 40 Cambia la metodología Y hace otra cultura Fácilmente Somos fáciles Para hacerlo Pero yo te digo hoy Regresa a Cristo Regresa Regresa Que Él te espera Aquí no se llama Palabra de hombre Es palabra de Dios No es lo que yo diga Es lo que la palabra dice Y Dios está esperando Por cada uno de nosotros Para ser La iglesia Pura y sin mancha Que necesita Que Él tenerla En las bodas Del Cordero Gloria al Señor Dice que su boca No fue hallada Mentira En estos varones Es principio De integridad ¿Cuántos de nosotros Mentimos por mentir? ¿Cuántas veces Nos preguntan algo Y nos ponen Contra la pared Y la solución Más fácil Es mentir? Mi hermano Entiendo eso Entendemos Que todos lo hacemos Pero tenemos Que ir día a día Al arrepentimiento Verdadero Para que el enemigo Para que el enemigo Por un huequito Que tú tengas En una ventana De tu casa Se mete un huracán Y te destruye Y te destruye la casa Así mismo Hace el enemigo Si tú tienes Una pequeña rendija Una pequeña Por muy pequeña Que sea No pastor Si yo No tengo mujer Diferente a mi esposa No pastor Yo estoy bien No pastor Esto y esto Y lo otro Pero te estás Dejando contaminar Día a día Pastor Lo que pasa Es que yo quiero Vivir mi vida Ahora Hacer todo Lo que me da La gana Ahora Jóvenes Ojo Con lo que Les estoy hablando Mañana Peco Me arrepiento Y empato Empate Nada más Se ve en el fútbol Mi hermano Querido Ante Dios No Ante Dios O ganaste O ganaste La pérdida Va para el infierno Y tú no sabes Cuando te vas a ir O en cualquier momento Te puedes ir Sea por el arrebatamiento Que estamos cerca O sea simplemente Te fuiste Cuanta gente 2020 Nueva visión La pérdida La pérdida eso es lo que dice la palabra y tenemos que tenerla en cuenta es bien tremendo todo lo que está pasando pero tenemos que entender que es así y que estos personajes Dios los escogió para los últimos tiempos después que ya todos nosotros nos hemos ido todavía hay una esperanza con esta gente pero el enemigo lo que ha querido hacer y en este capítulo lo podemos entender es callar los evangelistas es callar la casa de Dios es callar de toda la persona que habla de Dios es callarla con ataques mentales con ataques físicos con ataques de todos modos para que tú no digas para qué lo voy a hacer si estoy viviendo en desgracia déjame decirte que si vives en desgracia es porque tú quieres cuando Dios te está diciendo yo soy la puerta yo soy la vida el que llegue a mí nunca morirá por eso tienes que tener en cuenta todo esto porque estamos viviendo tiempos interesantes tiempos bien interesantes no te duermas con el Señor no te duermas mantente por eso David decía alma mía alaba Jehová y ¿sabes por qué lo decía? porque la alma siempre quiere coger a la derecha a la izquierda perdón a los izquierdistas a la izquierda ¿cierto? ese es el alma el libertinaje y Dios te dijo no a la derecha sé conservador camina conmigo porque conmigo encontrarás solución conmigo estarás conmigo en el paraíso dijo el Señor gloria a Dios el juicio en el punto número 2 dice el juicio ha llegado entonces entendiendo esto que pasó con todos estos varones de Dios y lo que pasó para bien para la humanidad tenemos que hablar del capítulo versos 6 al 13 de este mismo capítulo y mira el título del mensaje el mensaje a los tres ángeles vi volar 6 por un medio por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación tribu lengua y pueblo capítulo 6 versos 6 fíjate esto interesante y les decía ahorita que el enemigo lo que quiere es callar y en este régimen que establecerá el enemigo como un farsante verdad imitando al 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 Señor Jesús dice vi volar un en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno significa esto que aunque te quieran callar que aunque el enemigo quiere en los últimos tiempos callar a todo el mundo y los evangelistas callen los misioneros callen y no hay manera de cómo hacerlo porque serán perseguidos aquellos que se quedan entonces el cielo será el que evangelice porque aquí lo está diciendo eterno para predicarlo a los moradores de donde de la tierra a toda nación a toda tribu a toda lengua el mismo cielo predicará la palabra el mismo cielo te dirá ven conmigo yo quiero verte en las bodas del cordero dice el 7 diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la honra de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas de quien está hablando aquí de nuestro Dios de nuestro Señor otro ángel siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación vamos a explicar esto un poquito esto nos traslada a un futuro definitivo a un anuncio de tres ángeles y cada anuncio de estos tres ángeles tiene algo bien importante que yo quiero que tú te lleves en esta mañana cuando habla de bívolar este de bívolar es que los ángeles de verdad el Señor no lo para nadie no hay diablo no hay trilogía satánica no hay nadie en que se levante para apagar la voz de Dios cuando se cae el mundo habla los cielos van a hablar porque lo dice la palabra y será predicada la palabra en toda nación en todo lugar donde el Señor quiere llegar no hay nadie en que lo detenga porque el primer ángel es predicar la palabra desde los tiempos cuando se descubrió la palabra de Dios ya no eran rollo vamos a hacer un libro se hizo el libro y fue diseminado por toda la tierra más de mil idiomas mucho más más vendido pero cuántos de nosotros verdaderamente lo leemos y lo entendemos muy poco verdad cuántos de nosotros hacemos devocionales muy poco verdad pero Dios te dice hoy regresa nuevamente ese es el que te predica directamente desde el mismo libro te comienza a predicar la palabra de Dios no digas que yo no tengo como yo digas que yo no tengo palabra no digas que es que no siento a Dios di simplemente aquí el Señor te está hablando día a día a través de la palabra pero tienes que entrar en ella tienes que entrar en ella si no entras no vas a ver por eso el Señor aún físicamente como te dije ahorita mandó misioneros a todos los lugares dice entonces el segundo ángel otro ángel le siguió diciendo he caído la gran Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación wow esto es una palabra fuerte está hablando de futuro de una ciudad que ya terminó como es posible que está hablando de Babilonia en los últimos tiempos cuando ya Babilonia no existe como nombre pero déjame decirte que será redificada para últimos tiempos será redificada por eso aunque la redifiquen también será tumbada porque con Dios no se puede no entres a Babilonia no habites en ese lugar mira que te lo estoy diciendo hoy es Dios el que te lo está hablando a tu corazón porque al final serás tumbado el segundo ángel proclama la caída de la ciudad de Babilonia de Babilonia esta ciudad aunque no existe va a ser nuevamente redificada una vez que la redifiquen aquellos anticristos esa Babilonia donde operó Nacubonosor oprimió el pueblo de Israel por 70 años y déjame decirte 70 años fueron escritos antes que pasó pero se lo advirtieron y lo hicieron y cayeron porque si Dios nos está advirtiendo hoy como lo advirtieron cuando pasó lo de Noé y el diluvio nos lo advirtieron acaso Dios no nos está advirtiendo desde hace 2000 años que el tiempo se acerca que el tiempo se acerca ay pastor pero ya van 2000 años ahí yo me muero pero déjame decirte que serás resucitado o serás levantado unos para una manera y otros bueno unos para el lado izquierda liberal y otros para el lado derecha conservador gloria a Dios alabao pero quien opera desde Babilonia el anticristo mi hermano ese anticristo va a estar llevando al pueblo en esclavitud va a querer seguir dañando al pueblo pero tú hoy si te levantas hoy no llegarás a ese lugar el tercer ángel dice el verso 9 al 13 y el tercer ángel le siguió diciendo y esto es bien importante le siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino o sea todos aquellos que caminan del lado izquierdo él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira yo no quiero estar ahí tú quieres estar y entonces porque sigas haciendo las cosas no aquí no gloria a Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche serán atormentados para siempre y aquí esta es la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús por eso la fe nunca puede terminar tienes que mantenerte no importa lo que pase él siempre va a atacarte en la fe tienes que decirle no yo soy un hijo de Dios oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor o sea no hay que esperar hasta el último tiempo no sabemos si todos vamos a estar ahí pero lo que yo te quiero decir es que hay una bienaventuranza los que morimos con Él porque los que mueren sin el Señor sin el nombre escrito porque te lo van a quitar si no haces las cosas como debes de ser varás para tormento eterno yo no quiero estar ahí y tú gloria a Dios es un juicio implacable dice Apocalipsis 14 7 salió otro ángel del templo o sea ya no están saliendo de por ahí de los vientos ni nada del templo de Dios del tabernáculo salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda aquí viene una cosa interesante y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda a la vendemia a los racimos de la tierra para que sus uvas estén maduras porque sus uvas están maduras porque está llegando el tiempo y para aquí ya está llegando el tiempo que la cosecha está lista mi hermano hay mucha gente que ya está lista yo por lo menos yo quisiera que ya viniera el arrebatamiento mi hija me decía cuando tenía 7 años ay papi pero si ni siquiera me he casado no he conocido wow pero que lindo es ir puro como estos personajes en ese arrebatamiento total el tercer ángel advertía especialmente aquellos que recibieron la marca del anticristo este tercer ángel vendrá con un mensaje de juicio para todos los que aceptan recibir la marca del anticristo pero también vendrá para recoger a los que verdaderamente han tenido y se han conservado por eso será necesario tener esa paciencia sobrenatural esa paciencia que dice aquí el Señor porque muchos nos impacientan ¿quiénes son impacientes aquí? ninguno ¿verdad? gloria a Dios los jóvenes tampoco gloria a Dios dicen que hay una generación que ahora con el internet se han vuelto impacientes de una manera increíble pero dime que es lo que iba a decir pero ya que es la es sé concreto no aquí no si si usted sirve a Dios cuando usted entiende que se siente con ánimo de hacerlo sino nada más ¿sabe pastor? póngame hoy a servir porque hoy estoy de ánimo déjame decirte algo usted entonces es una persona emocional ¿verdad? emocional aquí hay gente que sabe un poquito más del área emocional no eres entonces confiable Dios quiere gente confiable que diga que diga aunque yo no me sienta bien aunque me siente enfermo aunque me siento preocupado aunque no tengo nada aunque no tengo plata aunque no tengo nada yo serviré a EOA porque yo dije yo en mi casa serviremos a EOA y por último dice la palabra en el 1420 la cosecha ha llegado la tierra es sagrada mire aquí una nube blanca y sobre la nube un sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda ¿tú sabes cuál es la hoz? la que corta la hierba ahora tenemos tractores yo creo que va a venir ya no hoz sino va a venir como un tractor va cambiando esa hoz se convertirá en un tractor o algo así grande y el templo salió otro ángel clamando a una gran voz que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra de la tierra está madura tú estás maduro para la gloria de Dios wow y así sigue hablando la palabra te lo dejo de tarea pero esta hoz es bien interesante aunque esté madura hay una palabra interesante que me llama mucho la atención y está en Mateo capítulo 13 en los versos 38 al 39 apúntalo porque Mateo existió mucho antes de esta historia que va a pasar y mira lo que decía el Señor el campo es mundo wow la buena semilla son los hijos ustedes gloria a Dios y la cizaña son los hijos del malo yo me preocupo si aquí hay cizaña y si llegaste aquí cizaña Dios no tiene pero ni nada para convertirte en un trigo para la gloria de Dios así cualquiera pudimos llegar de cizaña pero tienes que aprender algo que la cizaña se parece mucho al trigo es casi igual dice que es trigo falso le dicen así el problema es que la cizaña se mantiene erguida en tiempos y el trigo se cae se cae por el fruto que da ese fruto maravilloso se va cayendo y se postrastan del Señor ese eres tú los que están esperando por eso pero está ligado con la cizaña por eso yo te pregunto hoy mira al que está a tu lado y pregúntale será cizaña o trigo gloria a Dios aquí no lo hay para la gloria de Dios se confunde mi hermano querido y si tú eres cizaña hoy entrégate a Cristo porque te vas a convertir en un trigo que llena de frutos para la gloria de Dios ponde en pie